Mijos y mijas, bienvenidos a mi canal. A mí me encanta que el día de hoy tenemos una nueva lista, un nuevo top en el que se va a incluir a México lindo, México querido. Y es que aquí vemos una vez más surgiendo a México y siendo pionero. Escuchen este título, dice México quinto fabricante de electrodomésticos en el mundo, nueva inversión histórica en el sector. Así que aquí vemos que México está siendo líder y productor en muchísimas partes de la industria. Así que eso está excelente porque eso genera más entradas de dinero al país al mismo tiempo que permite exportar más sus productos. Así que dinero, dinero, empleo, empleo. Me encanta. Quédense hasta el final porque el día de hoy hay saluditos. Sí, señores, el día de hoy hay saluditos. Aprovechando que este es un video muy corto pero sustancioso con la información. También les recuerdo que aquí les dejo el link directo para que vayan al video original y dejen su amor por esos clares al igual que lo dejen por acá. Ustedes saben cómo por medio de ese like que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales TikTok, Instagram y Facebook. Yo por acá estoy tomándome un tíntico, un cafecito. Así que bueno, a lo que vinimos vamos, hagámosle. A ver, a ver. Inversión histórica para México. Quinto país en producción de electrodomésticos. Excelente, excelente. El clúster de empresas de electrodomésticos más grande de México anunció una bolsa de inversiones por 1.165 millones de dólares en su encuentro anual de negocios en CLELAC, en el norte del país, para fortalecer la regionalización de las cadenas productivas en Norteamérica. El presidente del clúster de electrodomésticos de Nuevo León, CLELAC, Daniel Córdoba, señaló que por primera vez en la historia se superarán los mil millones de dólares en derrama económica para la región norte del país, durante este encuentro de negocios del sector. Esta cantidad representa un incremento del 30%, con respecto a los 700 millones de dólares, anunciados en el ENCLELAC de 2021 y 2020, así como un alza del 100% en comparación con los 500 millones de dólares del evento organizado en 2019. Tenemos más de 1.100 millones de dólares que quieren ser relocalizados. Las empresas requieren de proveeduría nacional regional para poder suministrar sus cadenas. Coincidió Baldwin Britton, vicepresidente del CLELAC, que agrupa a empresas como Whirlpool, Mave, Ternium, así como a instituciones educativas como el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo León y el Conalep, entre otros. Para el noveno encuentro de negocios en CLELAC, se registró la asistencia de más de 600 participantes, y se espera que se concreten 850 citas de negocios, entre el 7 y 9 de septiembre próximos, con la participación de más de 30 empresas y 300 proveedores. Córdoba enfatizó que México es el quinto país a nivel mundial en producción de electrodomésticos, con un valor de 14.800 millones de dólares, de los que 4.500 millones de dólares provienen sólo de Nuevo León. El también director de operaciones de Tren México, previo un crecimiento sostenido del sector de electrodomésticos del 17% durante los próximos 6 años. En este contexto, la Secretaría de Economía del Gobierno de Nuevo León anunció la llegada de 3.2 millones de dólares de inversión en 2022, ante la llegada de 44 nuevas empresas extranjeras en el norte del país. A la fecha hemos confirmado 82 proyectos de inversión, de los cuales 44 son nuevas empresas, nuevas inversiones y 38 expansiones. Esto está generando alrededor de 3.2 millones de dólares y una generación de más de 23.000 empleos, informó Celina Fernández, subsecretaria de inversión y fomento industrial de Nuevo León. Por otro lado, Britton, también director ejecutivo de PlastiExports, reconoció que la falta de chips le ha pegado duro al sector y ha hecho, en algunos casos, que los procesos no sean tan productivos como eran. Detalló que la industria trabaja para no extender los altos costos de las materias primas o commodities a los consumidores mexicanos, aunque algunos microcomponentes electrónicos han pasado de 2 dólares hasta 60 dólares por la misma pieza. Aún y con algunos incrementos de precios en algunos productos, la demanda sigue, la necesidad sigue y va a estar ahí y nuestra responsabilidad como empresas es ser competitivos, concluyó. México se direcciona hacia muchísimas cosas buenas y positivas, y es que calculemos cuántos países hay en el mundo, y dentro de eso decir que México está como el quinto país que mayor producción de electrodomésticos tiene es realmente un gran logro. Se necesita mucho conocimiento, tecnología y recursos naturales para poder producir estos electrodomésticos. Ahorita, especialmente con todo el tema de los chips y de toda esta problemática que surgió por medio de la pandemia, pues porque no habían suficientes chips, entonces subieron también los precios de los carros, de los teléfonos y bueno, sobre todo los carros. Y como sabemos, pues México también cuenta con litio, que es otro metal preciado, el nuevo oro blanco. Así que yo creo que eso también les va a jugar una buena pasada, porque van a tener los recursos de cómo seguir produciendo estos electrodomésticos. Y es que ¿quién no quiere tener una vida más sencilla y más fácil? Yo creo que hoy, en pleno siglo XXI, todos andamos buscando por esas cositas que nos hagan la vida más fáciles y más prácticas. Yo, por ejemplo, siempre seré partidaria de usar lo que me haga la vida más fácil en la cocina, porque pues, en este país sabemos que no es que quede mucho tiempo para la cocinada, y pues yo a nivel personal sé cocinar lo normal, pero no es que sea la chef más extraordinaria del mundo. Entonces, siempre trato de ser como muy práctica y creo que un buen electrodoméstico definitivamente es algo en lo que le invertiría dinero. Por ejemplo, así como de las últimas que yo diga que me hacen falta y que me gustaría tener, es el air fryer. Esa es la última, que es como... Ustedes saben cuál es la que uno frita pero sin aceite, que es como que uno mete la comida y bueno. Sino que yo vivo en un apartamento muy pequeño, en una cocina muy pequeña y de verdad que siento que no tengo el espacio para poner las cosas, porque en mi mesoncito tengo la olla arrasera, le sigue el Nutribullet o la Ninja, que es para hacer los batidos, y sigue la cafetera y ya no hay más espacio. Entonces, me gustaría tener la que les cuento del air fryer, pero pues, no hay espacio unas o las otras. Así que bueno, México, como insisto y repito al comienzo de lo que dije, va a poder obtener más recursos económicos y al mismo tiempo va a poder utilizar el conocimiento de los diferentes profesionales en el área y pues a recibir más dinero. Y cuando hablan de las cifras del dinero, aquí es una vaina absurda. Siempre hablan de miles de millones de dólares y no sé qué, y yo soy como... Siempre que escucho esas cifras tan exorbitantes, digo, mi vida se solucionaría con tan solo un milloncito de dólares. Solamente un milloncito de dólares invirtiéndolo correctamente, haciéndolo correctamente, no necesito nada más. Así que ya saben, pueden donarme aquí el milloncito de dólares que necesito para vivir. Ahí sí, ahí sí pueden decir, no, estás aquí pidiendo plata. Ay, muy chistoso. Pero bueno, me encantan, me encantan estos temas de la tecnología. Ahora sí, pasemos a los saluditos. En esta ocasión quiero darle un saludo muy especial a Humberto Lucio. Me encanta tu canal, siempre te apoyo con los likes en todos tus vídeos. Lo único que pido a cambio es un saludito. Así que Humberto, por supuesto que aquí está tu saludo. Muchas gracias por el apoyo, de verdad que lo aprecio un montón. Por otro lado, tengo a Álvaro de Jesús Gómez. Dice, hola, saludo señorita Alexa López Col. Me encantan tus reacciones, muy sinceras. La crítica es buena, clara y con argumentos buenos. Uy, ¿me podrías mandar un saludito en tu próxima video reacción? Por supuesto que sí, aquí está tu saludito Álvaro de Jesús. Muchas gracias a ellos y a todos ustedes por el apoyo. Recuerden que si quieren un saludito es muy fácil, me lo pueden dejar saber aquí en los comentarios, al igual que estaré esperando por ese like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.